Saludos amigos de Clásico del Caribe, estamos con el entrenador Jeric Jopis que presenta dos ejemplares en la serie épica del Caribe. Uno es este que está aquí, Thirst for Life, en la copa invitacional de importados para el establo Punisher y también atentador del establo Villarreal en lo que será la copa con fraternidad. Vamos a comenzar con Thirst for Life. Jeric, este caballo todavía no ha ganado en Puerto Rico, es un caballo al cual tú tomaste la rienda de su entrenamiento para esta carrera en particular. Háblame de cómo ha sido el desempeño de él una vez estando en tu cuadra. Saludos Manuel, bien agradecido primero que nada por la entrevista. El desempeño de Thirst for Life ha sido bien aceptable, es un caballo que su papel dice mucho, es un caballo con carreras aceptables. en Estados Unidos y ahora en mis manos pues esperando un cambio de su última carrera que no la esperaban los propietarios porque la antepenúltima se quedó a la cabeza de un track record que hizo World Cup, que fue muy buena, esperamos que él esté al 200% el 5. En cuanto a tu conocimiento, ¿qué le pasó al ejemplar para esa última? Contra decirte qué le pasó, pues es simplemente especular y no quisiera entrar en eso. Me estoy enfocando en llevarlo un 200% para esta carrera, aprovecharle esta oportunidad al máximo y espero que el día 5 el tire duro. El ejemplar ya abrició en preparación para esta carrera, 800 metros el viernes pasado, en 52, ¿qué te pareció ese trabajo? ¿Cómo salió el ejemplar luego del ejercicio? A mí me encantó, me encantó el trabajo, a mi equipo de trabajo también, al doctor Víctor Bozzo, es un caballo que estamos tratando de buscarle la vuelta, abrició un poco más cómodo de lo que había hecho en sus trabajos anteriores y lo llevamos de menos a más. Él finalizó duro, es un caballo que es un closer, un caballo que es rematador y esperamos que siga así hasta el día de la carrera. Este caballo entra en sustitución de Big Lemon, que no va a participar en el evento. Entiendo que es que sus intereses tienen gran proyección con el caballo y le tienen una gran fe. Sí, Manuel, es como te digo, es un caballo que tiene un buen papel en Estados Unidos, un caballo que ha corrido clásicos de grado, ha llegado cerca de caballos que han ganado grado y es un buen papel. Big Lemon, por razones de salud, no va a estar disponible, no va a estar al 100% para la Copa y al estar este caballo, pues su propietario optó por tratar de correrlo, se nos dio la oportunidad y vamos a hacer lo posible por llevarlo en su mejor condición. En el debut en Puerto Rico este caballo lo montó Ricardo Santana Jr., si mal no recuerdo. ¿Quién va a tener la conducción del caballo ahora? Cualquiera de los dos ejemplares que yo hubiera llevado en la carrera, ya sea Big Lemon o D4L, ahí tenemos compromiso con Ricardo y Ricardo va a montar este caballo, Ricardo va a tener a cargo la monta de él. Vamos a hablar ahora del ejemplar Tentador. Tentador ganó la carrera clasificatoria a la Copa Confraternidad con un gran tiempo, creo que se quedó a menos de un segundo de lo que era el récord de ese evento. ¿Qué te pareció esa carrera y cómo ha seguido el ejemplar? Tentador es durante todo el año, yo le había comentado yo en la entrevista de ese clásico, las carreras eran bien aceptables, había corrido duro todo el año, las cortas, las largas, pude llevarlo con un tiempo de descanso, un paso fuerte ese día de fundamento y mi otro caballo presencial lo benefició, remató duro, me gustó mucho la carrera y ha seguido en magníficas condiciones. ¿Cuándo estará briseando Tentador? ¿Cómo está corriendo el plan de trabajo con él? Tentador ha sido de las veces que lo he tenido el mayor tiempo entre carreras que ha tenido, iba con 45 días, va a ir con 4 briseos y 4 playazos, briseó el pasado viernes y un trabajo espectacular, me encantó, hizo 51 rematando, terminando en 1-2 para arriba, siguió, completó la milla en 1-47 flas, me gustó mucho ese trabajo, él anda súper bien. ¿Qué te ha comentado Erick Ramírez que entiendo va a repetir la monta? Erick lo había montado anteriormente en mis manos y me comentó que es la mejor vez que ha sentido el caballo, tenemos mucha esperanza, el caballo Erick lo conoce y esperamos que tire duro ese día. ¿Para esa carrera y Erick están esperando que surja paso, que haya velocidad y que Tentador entonces puede hacer de los que remate duro al final? Son carreras que no se regalan, son carreras que nadie regala, son carreras que salen corriendo y terminan corriendo los caballos, todo depende del paso, Erick Ramírez sabe lo que tiene que hacer, yo sé que él va a terminar corriendo duro. ¿Cómo ves la competencia para el evento? ¿Qué ejemplares te han, si en algo te han gustado lo que has visto en la pista? Los he visto los competidores del Caribe, son caballos que si están aquí es porque son buenos en sus respectivos países, no subestumo a ninguno de mis rivales, el que no te gana te puede hacer perder la carrera y de verdad lo respeto a todos, si están aquí es por eso, enfoco más en que Tentador vaya al 100% y espero que así sea ese sábado. Erick, ya tú has sido parte de delegaciones de Puerto Rico para eventos internacionales, ¿verdad? Sobre todo cuando fui allá en Miami, recuerdo con el Emplar Michegas, ahora tú eres prácticamente el hombre, ¿verdad? El responsable de estos caballos, me imagino que además de la responsabilidad también sientes una gran emoción. Claro, siento una emoción, es algo que vengo viendo desde hace mucho tiempo, no esperaba que la oportunidad me surgiera tan rápido de presentar con dos ejemplares y con muy buena oportunidad, de verdad no esperaba eso, soy agradecido con Dios, con mi equipo de trabajo, con los propietarios de poder tener estos ejemplares y llevarlos hasta aquí, voy a aprovechar la oportunidad al máximo. Muchas gracias, Yeri, te deseamos el mayor de los éxitos con ambos ejemplares. Gracias. Ustedes amigos, pendiente a las plataformas de Clásico del Caribe para toda la información desde Puerto Rico.